El sector deportivo ha sido uno de los más afectados a causa de la pandemia. Es por esta razón que el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha en los últimos días dio a conocer que en el municipio se está implementando un plan piloto para promover la ciclovida. Esto con el fin de invitar a los deportistas para que nuevamente recorran las calles del municipio los domingos como era lo habitual. Pues bueno, estamos haciendo dos planes pilotos. Uno es con la ciclovida y el otro es con el programa de escuelas de formación deportiva. Pues digamos que la actividad física ya se retomó hace dos semanas y ayer empezamos los planes piloto con las escuelas de formación deportiva, con los centros de perfeccionamiento deportivo. Y desde el domingo pasado estamos con el plan piloto de la ciclovida de nuestro programa, uno de los programas más insignias del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha. Un programa que más o menos está atendiendo 5.000 personas cada domingo y ahorita digamos que con la fluencia y con toda la acogida que ha acogido la bicicleta digamos que vamos a tener muchos más usuarios y los recorridos, unos recorridos que no se tenían normalmente en la ciclovía ha empezado a tener mucha afluencia. Entonces digamos muchas personas saliendo en bici, todas las clases de bici, todas las edades. Entonces por eso empujamos a implementar unos ciclopaseos. Estos ciclopaseos se llevarán a cabo desde la Comuna 3 del municipio de Soacha en Ciudad Verde y atravesarán la vereda Bosatama hasta llegar a la cuenca del río Bogotá donde conectarán con la vía Indumil. Y allí los usuarios recorrerán 13 kilómetros de biodiversidad ambiental. Hemos aprovechado digamos que el nombre de ciclovía para adoptar el nombre de ciclovía porque es y en este momento que estamos también promocionando nosotros restaurar la vida después de lo duro que nos ha dado la pandemia no solo al sector deportivo sino a muchos otros sectores, al sector económico, al sector productivo, perdón. Entonces lo que nosotros siempre hemos querido es fortalecer la vida y el ejercicio, la actividad física, eso es lo que hace mejorar nuestra calidad de vida y promover la vida. El ejercicio siempre es de la vida, nos une, nos mejora digamos todas nuestras condiciones fisiológicas pero además todas nuestras condiciones psicológicas. El subdirector también afirmó que por parte del instituto se delegó a todas las personas que trabajan en el programa de ciclovías para que realicen un acompañamiento a todas las personas que asisten a estos espacios. Constantemente se les va a recordar a los asistentes que los ciclopaseos cuentan con todas las normas y protocolos de bioseguridad. Bueno, muy buenos días señores mis usuarios, el Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte de Soacha les da la bienvenida a este ciclopaseo. Recordemos el uso del tapabocas, recordemos el distanciamiento social compañeros, ¿listo? Si alguno padece alguna enfermedad, ha presentado fracturas, luxaciones, me informan. Mucho gusto, soy el enfermero de atención prehospitalaria del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte. José Damián Pedraza, enfermero municipal del Instituto, nos habló un poco más al respecto. Primero que todo tenemos la realización de toma de temperatura para supervisar que las personas no tengan temperatura alta. Contamos hoy, estamos haciendo un plan piloto que es el plan ciclovía tuberea o ciclovía bereal. Es un ciclopaseo el cual se le recomienda a los biciusuarios siempre el uso permanente del tapabocas. Durante el recorrido tenemos también nosotros el apoyo y el acompañamiento de la ESE municipal, una ambulancia de traslado asistencial básico. Una de las normas de bioseguridad que nosotros tenemos también, aparte del distanciamiento social, el lavado de manos, ¿listo? Se les hace la observación y las aclaraciones de que cuando lleguemos a la casa, lo importante que debemos hacer es retirarnos las prendas y desacalorarnos para poder entrar en contacto con un baño, para no poder llevar el virus a la casa. Lo ideal de estos ciclopaseos es tratar de no bajar el tapabocas, ¿listo? Vamos a estar en contacto con la madre naturaleza, el medio ambiente, y es un recorrido que más o menos dura dos horas. Dos horas que durante este recorrido tendremos personal calificado, que son nuestros guardianes y monitores y coordinadores del programa ciclovía, y cuentan con los APH, los de atención prehospitalaria, que son los enfermeros encargados de las normas de bioseguridad y de bioseguridad del Instituto Municipal para la Recreación y el Deporte. Finalmente, los deportistas han vuelto a las calles para retomar las actividades físicas que realizaban antes de la llegada del virus COVID-19. También se ha podido ver cómo las familias realizan caminatas hasta los diferentes puntos con los que cuenta la ciclovida. Los niños también han sido los más alegres con la reapertura de este espacio creativo, pues ellos también ostentaron que actualmente en sus casas no se encuentran realizando ninguna actividad que los distraiga. Mucho cuidadito, o sea, salgan con tapabocas, porque hay niños que salen a la calle sin tapabocas, no se cuidan, entonces salgan con mucho cuidado y ya. Pues yo también digo que salgan y que tengan las medidas presentes, como llegar a la casa y echarse alcohol, las manos, no saludar a nadie, no abrazar, lavarse las manos y ahí sí. Que reabrieran el parque para que los niños interactuaran más con otros y se divirtieran más. Yo les diría a esos niños que salieron un poquito a disfrutar el aire, porque estar encerrados también se estresa. Por último, les recordamos a todas las personas que constantemente estamos subiendo noticias en la página www.soachiniciativaciudadana.com y que de igual manera pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube como Soacha Iniciativa Ciudadana y en Twitter como Soacha Inicia.